Hemos venido coordinando esfuerzos con la Procuraduría de Defensa del Trabajo, mujeres y hombres procuradores alrededor del país que están dando seguimiento a todos estos casos. Aquí vamos a poner los números telefónicos, ya llevamos en estos días más de 10 mil orientaciones, consultas y sobre todo abriendo esta posibilidad del diálogo, dejando claro que es a través de la concertación, dependiendo de las circunstancias de cada una de las unidades económicas de las empresas, que se pueden llegar a estos consensos. Estamos también ya por habilitar un mecanismo mucho más ágil para poder hacer los reportes cuando se trate de despidos o se trate de descanso sin goce de sueldo, de manera tal que llamemos primero a la reconsideración, a poder restablecer los derechos de las y los trabajadores y de ser el caso entonces poder evitar un litigio. Decir que no estamos en la lógica de los litigios, pero sí queremos hacer un llamado para respetar el derecho de las y los trabajadores. Aquí dejo los teléfonos de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y de la propia Secretaría del Trabajo donde se puede recibir esta orientación. También decir que estamos en coordinación con los secretarios y las propias procuradurías estatales para poder homologar estrategias y que con independencia de la materia que se trate, ya sea federal o estatal, pueda darse el mismo trato y la misma defensa, orientación y seguimiento a los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!